Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí, en... ¡Eres un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! Se preguntarán por qué estamos a oscuras con un negado Al negado se le ocurrió la idea de levantarme a la una de la mañana Ahí enfoca, ¿no? Una veintidós dice, ya vieron, chavo Una veintidós de la mañana para jugar un puto juego ¡Al huevo! Entonces, como ven en el título, es Outlast ¡Outlast! Bueno chavos, estamos dentro del juego ¿Qué pueden observar la pinche? Este Outlast me hace recordar a Resident Ese tipo de caminos a Resident 4 Como buen chofer ¿Qué hago aquí? ¿Cómo voy a checar? Ah, espera, apago mi carro, como un buen chofer, eso O... La pila para la cámara de trabajo Voy a dar mi diario Ah, no vamos a leer nada, Wich, pero en otra no riza la verga Sin saber no vas a ingresar a lo que es la mansión de los ancianos Ah, pero mira mi cámara que llevo, es una Sony, Wich Una Sony Una rata ¡Rata, Wich, va a ingresar a la ciudad de los ancianos! Con la biocamera puedes acercar a Lejana, ah, sí, ya sé, ya sé, chavo Ya lo tienes de acá Yo no tengo sueño porque yo no había dormido, wey Ya te dejé dormir, wey, ahora te dejé dormir, wey, ahora te dejé dormir, wey, ahora te dejé dormir, wey ¿Qué? Tienes que levantar... ¿Qué? Si no sabe descargar, sí, 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 sí La verdad me está llamando mucho, mucho la atención ¡Uy, qué pedo! ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¡Uf! ¡Qué pedo! ¡Hijo de la chingada! Me cerró la... ¡Eeeeh! ¿Será que entro? ¡Eeeeh! Se me hace que alguien está cagando, amigo ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¿Te lo cerraron? ¡No! ¡No lo puedes abrir! ¡Sculpen! ¡Quiero hacer pipí! ¡Quiero hacer pipí! ¡No, wey! ¡Alguien está cagando! ¡Le echaron seguro! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Qué pedo! ¡No sé para dónde voy, wey, la neta! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡El es el que estaba cagando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeh! ¡Qué hijo de la chingada ese vato! ¡Es el que estaba cagando! ¡Sí, wey! ¡Que salga a matar ese verga! ¡Ahí, mate! Voy a bajar, wey! ¡Es pichy cagón! ¿Alguien aquí puede entrar? ¡No! ¡No! ¿No se puede? ¿Qué? ¿Qué pedo? Estoy en la segunda planta, wey ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de su puta! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Nos, mames! ¡No, mames! ¡Nos, mames! ¡No, mames! ¡Ay, un cuerpo picolado! ¡Ey, tío! ¡No, mames! ¡Está decapitado este verga, wey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Mira, wey! ¡Oh! ¡Otro, mira! ¡Otro decapitado! ¡Mira, wey! No puedes recoger nada ahí, checate porque a veces si dejas cosas ahí, más adelante tienes que regresar, ya sea por una llave o sea por, digo, son cosas de terror que siempre te la aplican wey, pero no hay nada acá wey, te escucho como que alguien está llorando wey, arriba, arriba, mira lo que río, te escucho como que alguien está llorando por acá wey, eh, hijo de puta, ¿quién es? Es Kratos, es Kratos, el de God of War, ¿no? ¿Qué es aquí? No sé, creo que ando ya por supuesto y lo mandaron a Opla, dice que no pueden enfrentarme a ellos wey, en serio, pues pasa por las pelotas, Kratos, muérete ya, muérete, muérete, ya, ya, vete a la mierda, llorón, vale, seguimos aquí, Ay, hijo de puta, hay un wey ahí, ay, güey, no mames, aguanta, 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 no mames, aquí se metió ese pendejo, ¿no? Sí, 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 no abre, ni, ni verga wey a tocar esa puerta, abre wey, meten unos putaz ahí, ¿y yo sé quién es? Tiene azúcar eso, verga, wey, tu cámara, ya tiene poca batería, eh, apagala wey, para, ah, sí, sí, para que no se descargue, bueno, ok, Vámonos, bueno, no sé por dónde voy, la verdad no sé para dónde voy, pero yo voy caminando, Estoy yendo a Maza ya, mira cómo está, mira el Doctor X wey, el Doctor... Bueno, ahora llega el turno de Winguicho, vamos a ver qué tal nos espere, ¿no, Flas? Ya estamos acá con el hombre sin cabeza y con los intestinos fuera. Cheguicho cuando lo levante, ¿qué quieres? Este me vale verga ya si estoy despierta. No es nada, tío. Es que yo siempre soy como de revisar todo porque, no sé, a veces hay una llavecita o algo. Si no, por esa llave te regresan todo el juego, mira, en esta. No puedo abrir mi Facebook acá, ¿no? Digo, es que quiero chatear con alguna perrilla. ¿Esta está? Oh, qué buena, Winguicho. O sea, puros diarios encuentro. O sea, no encuentro una pistola, un arma para romper el culo a ese zombie. A ver. ¿Qué me está ahí? ¿Qué pierdes eso? No, Wingueta, si de ras, ¿qué te va a hacer? Puta, pero... Y que te engañe y salga del machete. Ve, güey, ve, 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 ve. Oiga, amigo. Amigo. Está llorando. Amigo. Amigo. ¿Estás bien? ¿Qué puta tienes? ¿Eso te para la porromba o qué? ¿Ah? Dime. Está aquí, pues. ¿Quieres unos putazos? Solo porque no puedo dar putazos más que saltar. Si uno te agarra los putazos, ese pinche desválido. ¿Qué? 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 ¿Están cotorreando esos vatos o qué? ¿Recluso 115? Yo soy de 114. Entra, güey, entra, entra. No, están locos. Están locos. Mira qué están haciendo, güey. Están viendo la tele y mira la tele. Yo creo que se les venció el nopor. Ya no hay nopor. Oiga. ¿Qué pedo? Aquí nada, aquí nada. Amigo, chupamela, pija, ve. Chupamela, así. Toma, así, mira. Agáchate, güey, agáchate. ¿Ve? Tanta paja, mira qué le pasó en las manos de verga. Eh, amigo. Mira, ahí se le ve la bola, güey. Sí, me ve las bolas. ¿Está bien? Ahí están. Ahí están sus bolas. Se le ve las bolas. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya empiezan la piche cancioncita, cabrón. Paraí, 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 güey. Esa, agáchate. Ya lo puedes abrir ahí, güey. Ya, güey, es de que me das calor, güey. Es de que vas a venir a alguien a espantar, güey. ¿Qué es eso, güey? Mira, hay otro muerto ahí. Cuando empiezan a aparecer los malditos muertos, ya sospecho de que viene algo fuerte. Voy a robarle su llave, güey, o algo, algo de tener... ¿Viste, viste, tiene algo? Al huevo, ¿viste? Llave electrónica, al huevo, güey. Al huevo. Al huevo. Al huevo. Al huevo, qué buena, güey. Esa te va a salir adelante. ¿Por qué en el Facebook? No, no. Ya no, güey. No hay internet nunca. Dice, los objetos de planta. Aquí, escribiré, puto. Bueno, güey, chico. No, no, no. Alguien se va a andar por el orto por detrás. Hasta arriba, amigos. Al huevo. Al huevo. Ay, mierda. Ay, mierda. Puta madre. Pabra, mierda. Me espanto. Mierda, cómo me quito de acá. Ah, su puta madre. No, no me espanto. Este pendejo, viejo. Ah, hijo de puta. Mátalo, hijo de puta y lo... Eres un... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eres! ¡Puta madre! ¡No mames, güey! ¡Ay, dale derecho, güey! ¡Aguadre! ¡Qué putas, güey! ¡No puede pasar! ¡Ahora, ábranme! ¡No mames, güey! ¡Me espanto! ¡Ese pendejo! ¡Me espanto, güey! Yo creo que ya encontré una salidita por acá. Aquí entramos, ¿no? Sí, ahí ya entraste, güey. No. Creo que tienes que bajarlo. Vamos a bajar acá. Despacitos. Mira, ¿qué putas es esto? Baja, corriendo, güey. Güey, me he hecho un regaderazo primero. Sí, güey. Un regaderazo aquí. ¡Ah, sí, güey! ¿Sí? ¡Ah, fuck! Bueno, va a estar albiendo. Sí puede salir, ¿no? ¡Qué carajo! ¿Y por qué no puedo abrir? ¿Bien? No, no, no. No creo que es esto, ¿no? No creo que tienes que activar algo, güey. Por donde es la mamana. ¿Aca? ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Otra vez ese pendejo! ¿Qué, qué putas? ¿Qué es ese? ¿Quién es ese idiota? ¿No es el inválido? No, sí, güey. ¿Apareció corriendo el inválido? ¡Ah, no! Es el cagón, güey. ¿Es el cagón? Sí, ese es el cagón, güey. ¿Qué puta madre? Mira, aquí hay piernas cortadas, cabrón. Mira. No, mira que lo mataron. Mira, un plomazo tiene la cabeza ese, güey. No, mames. Mira, aquí hay algo. ¿Pilas? ¿Qué era esto, no? Ah, sí, sí, agarra las pilas. ¿Pero qué? ¿Pero? Entra ahí al baño, entra al baño. ¿Hay alguien aquí cagando? ¿Eh? ¿Hay alguien aquí cagando? No, no hay nadie. ¿Pero dónde se ve aquí cagando? ¡Oh, sí! ¡Eh, no mames! Le bajó la menstruación ese, güey. ¡Puta, madre! ¡Caco, teníamos! ¡Ah! ¡Uy, es una! ¡Oh, ya viste! ¡Una mano! ¡Una mano, güey! ¡Corre por allá, güey! ¡Ahí, entra, ahí, entra! ¡Oh, sí, mira, la tarjeta! ¡Al huevo! ¡Para algo voy a subir la pisa y tarjeta, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Fuguridad? ¿Fuguridad? ¡Quita la pistola! ¡Quita la pistola! ¡No tiene! No tiene pistola, más que la... El nepe que tiene. Más que su rifle que tiene ahí colgando. Más que su nepe que tiene. Ahí está. ¿Veo? ¿Puedo activarlo acá? Todo está apagado. ¡Oh! Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Te brilla, te brilla el teclado, güey. Ahí está. Ahí está. ¡Por fin! Voy a checar mi Facebook. ¿Qué notificaciones tengo? ¿A checar tu Facebook? ¿Me han hackeado el Facebook? Voy a checar mi Facebook, güey. Valiendo, pija. ¿Qué hizo? No, mames. Nuevo testigo. Vuelvo a poner en marcha el generador del sótano. Ah, el sótano es donde bajaste y no pudiste abrir, güey. Eso está muy cabrón, güey. ¡Vente, vente, vente! ¡Qué mierda, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¿A dónde me voy? ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡La Islandia! ¡Vente! ¡No! ¡Hijo de la ch-! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, me atres, no, me atres! ¡No, me atres, me atres! ¡No, me atres! No entres, no entres, no entres, no entres No entres, corre, corre, corre Cierra esta mierda Abre la puta Abre acá No, 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 no ¿Dónde voy? La cámara Ya no puede pasar, esta bien gordo No puedo pasar, esta bien gordo Ya no paso, ya no paso Que puta madre Pasa algo ahí wey No mames wey Creo que hemos llegado A una de las primeras Partes de Outlast La verdad estoy hasta Con el gañote reseco Pero es que la verdad es que Si te espantes, mira te estoy sudando un chingo No estoy sudando mucho Espero les haya gustado este video amigos Creo que valió la pena Jugar Outlast, me encantó En lo personal, me fascinó Está muy caro, la verdad Si les gusto este video por favor Comenten abajo si quieren la segunda parte Seguiremos aquí con el Outlast Y yo creo que es todo Hola amigos de nuevo, yo soy un huicho Minecraft Eres un cacahuate Eres un cacahuate